Cuba Información El presidente Obama decía al pueblo cubano hace unos días por la televisión de la isla y por Telesur que si en Cuba no se pueden exponer diferentes puntos de vista no va a lograr su potencial completo. Una lección práctica de cómo los pueblos pueden exponer los diferentes puntos de vista nos llegaba apenas unos días después desde el siguiente país de su gira Argentina. Allí el gobierno argentino aliado de Estados Unidos anunciaba la retirada de su participación en el canal multiestatal latinoamericano Telesur. La noticia la anunciaba uno de los grandes diarios argentinos, La Nación, antes incluso que el propio gobierno. El primer golpe a Telesur ya lo había dado otro de los grandes consorcios mediáticos del país, el Grupo Clarín, que sacaba días antes la señal de Telesur de su paquete abierto de televisión por cable. Telesur, la vieja idea de Fidel Castro de crear una CNN del Sur, nació en 2005 gracias al impulso del presidente Hugo Chávez. Demonizada por las grandes corporaciones privadas, Telesur es una piedra en el zapato para el gobierno de Estados Unidos y para las oligarquías de América Latina, porque visibiliza informaciones y opiniones críticas que son habitualmente censuradas por la gran prensa, y porque es el único medio importante que pone rostro y voz a las poblaciones indígenas, a los movimientos populares, a los sectores sociales desfavorecidos. Por ello la decisión del actual gobierno neoliberal de Argentina, que es como si fuera la decisión del propio gobierno de Estados Unidos, y por ello la complicidad de dos de los principales medios privados del país. Ahora ya sabemos qué entiende la Casa Blanca en Washington, como la Casa Rosada en Buenos Aires, por el derecho que tienen los pueblos a exponer sus diferentes puntos de vista. Ya más claro, agua.